Ofrezcámosles un gran espectáculo. ¡El Magnífico Iván! ¡Hala! ¿Los has dibujado tú? ¿Qué es eso? No, no me lo digas. Es un solitario montón de paja. Es un escarabajo. ¡Iván! Su cuadro es la evidencia de que quieres ser libre. Somos familia. Estamos juntos en esto. El Magnífico Iván. Ya disponible en exclusiva en Disney+. Recuerda los óta equilibrados. Los gráficos de tuve.